Por todo el mundo entero, hacia el morrido comienzo del señor Caracintero Y esa gente esperada, que formaron la custodia Por ser un daño vicino, no vivo allá en Sinaloa Esto no hace nadie a reumir, me danza, no se logra Por matar un policía, del gobierno americano Robarse una zapatilla, hoy se encuentra procesado Silvio, el rey de la tierra, aunque se encuentra enjaulado Silvio, el rey de la tierra, el rey de la tierra, el rey de la tierra El que quiere jugarlo, los gris, los sellos y el culo Nada más para llevarnos, las manos van a estar Temías de que van a hacer lo que el aire hizo afuera Rafael Caracintero, ya está en su espacio otra vez Dicen que ya lo han venido, de la cabeza a los tiempos Pa' que lo quieren los gringos, y el que no canta en clar La tierra y esta insoplada, pero que oyendo rugido Que vaya por la madrugada, sus sueños se verán cumplidos Es quien se oirá manar, y el que quieren quedar vivo Música